Sí, la verdad que muy dolido con el resultado, principalmente con eso. Creo que Villarramayo se encontró con resultados de manera muy fácil, con muy poca elaboración, con pelotazos de mitad de cancha hacia adelante. Y bueno, nosotros por ahí eso no lo pudimos controlar, no lo pudimos contrarrestar y un poquito también los pelotazos cruzados que no lo pudimos controlar y eso nos costó un poco el partido. Yo creo que eso es lo que más duele, que por ahí en el partido no pasaba nada y de un lateral ello convierte en el primer gol, con una desatención nuestra, cosas corregibles y después buscábamos el resultado, tratamos de ponernos el partido otra vez. Apenas empezó el segundo tiempo tuvimos un tiro en el travesaño, que por ahí no pudimos concretar y bueno, el partido se fue haciendo cada vez más cuesta arriba. Pero bueno, siempre tratamos de buscar descontar y no lo pudimos conseguir y creo que por ahí el resultado también es un poco abultado por lo que se dio el trámite del partido. Nos ilusionamos con el inicio del torneo, queremos un equipo por ahí más sólido, que no le daba tanto espacio a los rivales y bueno, y hoy por ahí entre este partido y el anterior sufrimos en esa fase de transiciones defensivas, es algo en lo cual tenemos que trabajar y ponerle mucho hincapié en la semana si queremos volver a ser un equipo sólido.